Bueno, Gobi, por fin, después de tanto, por ahí se venía anunciando el gol, esta vez le dijiste que sí a la pelota, con un palo abajo y el grito de gol de toda la gente central. Sí, gracias a Dios y a mis compañeros también se pudo entrar, viendo gol, un gol que esperé yo, pero toda mi familia, esperaron muchos amigos. Contento, triste porque no se pudo ganar con el esfuerzo que se hizo, y bueno, contento, ya de pensar tranquilo, pasar los pies a la familia, con todo ser querido, con los maridos y todo. Bueno, no sé si desde adentro de la cancha se pudo apreciar ese momento de cuando toda la gente, todo el estadio, te dio que fuiste vos, que traeció que fuiste vos, que entre la pelota hasta el fondo de la red, fue una cosa impresionante, dando la platea, la presidencial, la popular, la gente parada, perdiendo, es una cosa impresionante, ¿no? Es que los goles de ellos, ¿no? Yo a central norte, le debo mucho, yo le debo, este sueño que yo vivo constantemente, así que, ellos saben que yo cuando voy a trabajar, ellos trabajan conmigo, pues yo hago, hice el gol ahora y ellos hicieron el gol conmigo, pues yo los llevo, es uno más de ustedes, yo me siento más de central norte, porque mi papá es, sí que es fanático, es el taller, vive en carne propia, como vivo yo, en la cancha, así que, yo lo tengo que poder decir gracias, la lista de arena que yo pongo todo el día, cada domingo, para devolverle toda esa, toda esa esposa que es la que me da a central norte. Bueno, si se viene el receso, ¿cuál es el balance que se hace hasta esta fecha, no? Justamente se viene el receso, después se viene la post-temporada y otra vez queda ninguna fecha para, definitivamente, que han hecho una intensificación y luchar como ante el torneo anterior, por una posibilidad de ascender a la Vida Nacional. Sí, no, positivo, porque se empezó mal, no sé, estaba llegando al triunfo, pero de a poquito, cuando te vas por mitad de sacrificio que se caracteriza a central norte, se logró subir y está ahí en zona expectante para el próximo año, para poder enfrentar los partidos que quedan y poder clasificar, creo que es muy importante. Bueno, obvio, ya muchísimas gracias por todo y el mayor de los éxitos en todo lo que se, no lo que se te venga, porque justamente vienen las festas, vienen las fiestas y para vos lo mejor. No, agradezco, un saludo para toda la familia Sabache, para todo el pueblo Sabache, que también nos dio la gracia de ellos, les dijeron mejor, que pasen, que sigan apoyando, que van a haber que hablar. Gracias.